Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar con la primera parte de esta clase. Voy a retroceder un momentito la presentación. En esta presentación vamos a ver que después de haber visto las lesiones del flexo brachial y las técnicas de bloqueo, esto más que nada no es por que ustedes lo vayan a realizar, es sencillamente dentro de su desempeño como internos, como residentes o bien a su paso por los hospitales. En el área de quirófanos ustedes van a ver toda una serie de procedimientos, medidas, independientemente de su categoría. Y una de las técnicas más utilizadas, una vez que revisamos el flexo brachial desde el punto de vista de las lesiones, bueno, pues el flexo brachial también puede realizarse un procedimiento conocido como bloqueo interescalénico. El bloqueo interescalénico es la técnica más proximal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es una técnica, es un procedimiento de anestesia regional en donde se bloquea a través de la zona interescalénica, el flexo brachial, y está indicado como un procedimiento de bloqueo regional a nivel de anestesia para cirugía a nivel de la cintura escapular y de la parte proximal de la edad superior. Para cirugías en territorios que abarcan por debajo del codo, pues existen otro tipo de bloqueos. Y en esta imagen se le señala cómo, desde el punto de vista anatómico, el procedimiento que se lleva a cabo en el quirófano por un anestesiólogo, tomando como referencia obviamente el externo que el lino mastoideo y la parte anatómica que vimos, para poder realizar el bloqueo del flexo brachial a ese nivel y hacer un procedimiento quirúrgico que nos permita que el paciente esté de alguna forma despierto, ¿verdad? Y que podamos realizar un procedimiento quirúrgico. Permítanme, no, no quiere cambiar la diapositiva. Como ven en las imágenes, el procedimiento se realiza de manera aséptica totalmente, esto es en el quirófano. Como, perdón, perdón, esto se está yendo solito. Entonces, para poder realizar el procedimiento quirúrgico, el tipo de anestésico que se utiliza con este procedimiento, pues lo vamos a revisar en algunos de los medicamentos. Algunos de estos procedimientos... Perdón, 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 esta cosa. Un segundito, nada más que ahí viene esto, hay cierta inestabilidad con lo de esto, porque parece que le están dando mantenimiento a la cuestión de la UAD y entonces de repente falla la conexión. Entonces, como ven, el cereo interescalénico es un procedimiento anestésico que utilizan de manera muy amplia. Aparte de lo que vamos a ver actualmente, los anestesiólogos realizan este procedimiento de manera mucho más segura, bajo... con imágenes de ultrasonido, un ultrasonido portátil que permite guiar. Y la situación es que el bloqueo interescalénico utiliza una serie de medicamentos. Estos medicamentos que se utilizan son los anestésicos conocidos, como van a ver... Bueno, la medicamentos y la caína como procedimiento anestésico. Bueno, aquí dice, para... ¿Qué se bloquean? Las raíces de... Debido a que mediante este abordaje resulta difícil bloquear raíces de C8 a T1 en el caso del bloqueo, cuando queremos realizar procedimientos por debajo del cósmico. Todo lo que es un procedimiento quirúrgico, cualquiera que sea el tipo de cirugía, que marque la cintura escapular, parte del hombro, inclusive antes del codo. Es una técnica de bloqueo que nos permite hacer esto. ¿Cuáles son los anestésicos conocidos o más utilizados en nuestro país y en otros lugares? Bueno, la mepivacaína es un anestésico local. Ustedes conocen la lidocaina o chilocaina, que está en las áreas de urgencias, en diferentes presentaciones que también utilizan los odontólogos para hacer procedimientos a nivel odontológico. La lidocaina viene al 1 o al 2 por ciento con o sin adrenalina o epinefrina. Esto es con o sin vasoconstrictor. Algunos anestesiólogos añaden el bicarbonato para aquellos procedimientos porque hay mediana duración. Y otro anestésico utilizado para procedimientos prolongados que resulta mucho más útil es la mepivacaína. Obviamente, para realizar este procedimiento desde el punto de vista de anestesia, o bien como los médicos que utilizan los médicos de medicina del dolor, se requiere de un conocimiento anatómico muy específico y hay que localizar de manera correcta el espacio interés calénico, que esto logra el éxito para poder hacer un bloqueo de manera adecuada. Muchos anestesiólogos, eran lo que yo les comentaba hace un rato, hacen este procedimiento guiados a través de ultrasonido. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? Que de manera accidental puedan hacer la punción de la arteria o la vena subclavia, que resultaría una situación difícil de contar. O inclusive, al hacer el bloqueo interés calénico, funcionar de alguna manera el vértice de la pleura y ocasionar un emfisema subcutáneo. Entonces, en la segunda imagen, ustedes ven cómo a través de este procedimiento, la zona sombreada es la zona que se logra anestesiar mediante un bloqueo interés calénico. Esa es una. El otro tipo de anestesia regional que se utilizan es el bloqueo epidural, que también es muy común en los procedimientos quirúrgicos que requieren una anestesia de la cintura hacia abajo. ¿Qué es esto? El bloqueo epidural que consiste, entonces, a diferencia del interés calénico, se introduce un anestésico y un corticosteroide, a veces no siempre, ¿verdad? ¿En dónde? En el espacio epidural, a través de una punción lumbar. Estos procedimientos se utilizan para control del dolor, a procedimientos quirúrgicos o bien durante el trabajo de parto para disminuir el dolor y favorecer el trabajo de parto y la actividad del trabajo de parto en el momento de la atención. Esto se realiza mediante una punción lumbar y la punción lumbar se realiza con todas las técnicas de asepsia y antisepsia a través de un buen aseo de la zona, obviamente con material estéril totalmente, y se utiliza desde el punto de vista anestésico y analgésico, ¿verdad? Que es de gran utilidad clínica en aquellos padecimientos dolorosos, inclusive en padecimientos oncológicos como técnicas de bloqueo de dolor para el tratamiento en las clínicas del dolor, y estos procedimientos lo hacen los anestesiólogos. Cualquiera de nosotros podemos realizar una punción lumbar, pero la punción lumbar tiene diferentes fines, ya sea para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y entonces nos vamos al espacio subaracnoideo o para introducir medicamentos vía intratejal. Y en este caso, el más común que se utiliza, porque el que tiene el menor riesgo produciendo buenos efectos de analgesia y anestesia, es el bloqueo epidural que va en el espacio epidural, como bien se señala ahí. Este procedimiento es muy común en cirugías que se realizan a nivel del abdomen, a nivel de la extremidad inferior, y permite en un momento dado tener al paciente despierto en un momento dado y evitamos con esto administración de gases anestésicos por vía endotraqueal. ¿Dónde está el espacio epidural? Dentro del conducto, exactamente entre el ligamento amarillo y la dura madre, o sea, por encima de la dura madre se coloca. Se inyecta en este espacio, se distribuye tanto en sentido ascendente y descendente, porque a través de esa aguja se introduce un catéter para poder mantener la permeabilidad del anestésico y si la cirugía se prolonga poder administrar o bien en casos de control de analgesia ir administrando a través de este catéter como un catéter intravenoso, pero en el espacio epidural la administración de anestésicos. ¿Qué hace esto? El anestésico local, el anestésico utilizado, bloquea los espinales en su trayecto desde la médula hasta los orificios intervertebrales correspondientes. ¿Van a escuchar ustedes cuál es la técnica para colocar esto? Bueno, la técnica es tomando como punto de referencia las crestas cilíacas que corresponden a L2. No podemos irnos más arriba, porque entonces ya produciríamos una lesión medular. Las crestas cilíacas es el punto de referencia que habitualmente tomamos para hacer una punción lumbar ya sea con fines diagnósticos o bien con fines anestésicos para realizar este bloqueo por la razón que fuera, ya sea como anestésico o como manejo de dolor. Lo que pasa es que no permite. Permítanme. Voy a retroceder porque esto avanzó solito. Al final vamos a ver los procedimientos que ustedes iban a poder realizar cuando estén en el área de urgencias. Muy bien. ¿En qué consiste? Es una anestesia raquídea. No es lo que la gente comúnmente llama, me pone raquia, pero bueno, lo que se toca es el espacio epidural y en esta posición se coloca al paciente. Al paciente se le puede colocar sentado si las condiciones no permiten o acostado en decúbito lateral. Obviamente en un quirófano con las técnicas de asépticas y antisépticas correctas. Se inyecta una solución de anestésico local para poder introducir una gufa especial y el espacio epidural también se conoce como extradural o peridural. Cualquiera de estos términos que se utilice para la descripción del bloqueo se pueden utilizar de manera indistinta. Colocar un bloqueo epidural o peridural o extradural es exactamente lo mismo. Se realiza en un campo estéril. La guía, la aguja penetra en el conducto vertebral. Puede producirse una función accidental. Bueno, por eso es necesario garantizar la sepsia en esta intervención. Y como ven, ahí hay un equipo completo. A través de una aguja se introduce un catéter que se mantiene fijo a la espalda del paciente y a través de este catéter se les va administrando solución de anestésico en caso de que fuera necesario. Como ven, todo lo que se utiliza es desechable y estéril. Es un equipo especial que se tiene en los anestesiólogos cuando solicitan equipo para bloqueo peridural. Todo lo que se utiliza son materiales totalmente desechables. En tercer lugar viene la anestesia local. Es un tipo de bloqueo, pero es un bloqueo local. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nosotros realizamos la anestesia local, vamos a ocasionar una pérdida temporal de la sensibilidad, pero en un área pequeña del cuerpo con un medicamento llamado anestésico que puede ser la lidocaína al 1 o 2%. Ahí más adelante vamos a revisar un cuadrito donde vienen todos los anestésicos locales, pero la lidocaína al 1 y al 2% es de lo más utilizado. Obviamente cuando usamos anestésicos en situaciones, en heridas o lesiones distales de mano, del pie, en la nariz, en zonas distales, los anestésicos deben ir sin vasoconstrictores, esto es sin epinefrina o adrenalina. De tal manera que cuando administramos el anestésico a través de una función, el paciente está despierto, pierde sensibilidad y podemos trabajar ya sea para una curación, para la sutura de una herida, para limpieza de una herida, para una curación. Y siempre tenemos que utilizar guantes, guantes estériles, y normalmente para administrar el anestésico utilizamos agujas de diferente calibre, dependiendo del sitio que vayamos a infiltrar. Por lo regular, en las heridas distales utilizamos las agujas de insulina, que son agujas del número 26. Recuerden que para poder tomar el anestésico es una aguja, se desecha y con otra aguja se realiza la infiltración para asegurarnos de que no haya ninguna contaminación. La anestesia local es cualquier técnica que nos sirve para inducir la ausencia de sensación o de dolor en una parte específica del cuerpo, generalmente con el objetivo de inducir analgesia. Esto es el paciente con una herida al que le vamos a realizar una sutura, una curación, no debe sentir dolor. Debemos administrar un anestésico local para realizar el procedimiento y en el sentido estricto, esta es la anestesia de una pequeña parte del cuerpo, inclusive ya sea del diente, un área de la piel, y varían sus propiedades farmacológicas y se utilizan en diferentes técnicas, sobre todo en el área de urgencias. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, esto lo van a ver en el momento en que roten por urgencias, van a ver cómo en todos los servicios de hospital y urgencias hay anestésicos locales como los que se muestran ahí. ¿Y cuáles son los más utilizados? Bueno, los anestésicos locales son agentes químicos que interrumpen la conducción nerviosa en una solución... Permítame un segundo, por favor. Dime. ¿Qué es lo que se llama? Muy bien, entonces aquí hay diferentes anestésicos locales dependiendo de dónde deriven desde el punto de vista farmacológico. En general, a la lidocaina, metivacaina, bupivacaina y todas las que ven allá enunciadas son derivados de las amidas. Estas soluciones son estables y se metabolizan en donde? Parte muy importante en el hígado. Las amidas como la lidocaina, bupivacaina, etcétera, se metabolizan en el hígado y estas son las presentaciones en las que viene. Yo les insisto mucho, ¿ahora cuánto vamos a administrar? Bueno, dependiendo del sitio, un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, con o sin vasoconstrictor. Les recuerdo que las áreas visales, siempre que realicemos una sutura, una curación o una exploración de alguna herida, en situaciones distales como dedos de las manos y los pies, nunca debemos utilizar anestésico con vasoconstrictor porque podemos ocasionar mayor lesión. Desde el punto de la dosis, como les mencionaba, bueno, pues va a depender según el tipo de anestésico, del peso del paciente y si tiene alguna, y cuál es su enfermedad de base. La mía de administración y la asociación de un vasoconstrictor, de todo esto depende. Un frasco de estos, una solución, una presentación de esta, sirve para administrarle a varios pacientes y ahí está. Es por eso muy importante que cuando nosotros realicemos la toma del anestésico para realizar un procedimiento anestésico local, la aguja que nos sirve para tomar el producto, una vez limpiar con un antiséptico la tapa del producto que vamos, de donde vamos a tomar, se deshecha esa aguja y administramos el anestésico en la piel o en el sitio donde vamos a realizar el procedimiento con otra aguja. No debemos utilizar la misma aguja para tomar el medicamento y proceder a infiltrar al paciente. Y bueno, y también estos anestésicos vienen en forma de cartuchos que esos sí son individuales que utilizan en muchas ocasiones cuando así lo requieren los odontólogos en sus procedimientos odontológicos. En este cuadro les pongo cuáles son las características más importantes de los anestésicos utilizados a nivel local. Tenemos la procaína, la tetracaína y luego los derivados de las amidas como son la lido, la mepivacaína, pirelocaína y bupivacaína. Bueno, esto es para conocimiento general desde el punto de vista farmacológico a partir de cuando inician. Por eso les mencionaba como está aquí la lidocaina tiene una acción muy rápida, inicia entre 2 y 4 minutos, tiene una duración intermedia entre 40 y 60 minutos y es el más habitual, produce vasodilatación moderada, similar a la lidocaína, la mepivacaína, pero el más utilizado es la lidocaína en porcentajes del 1 al 2%. Los demás anestésicos de preferencia lo utilizan los anestesiólogos, aunque hay algunos que tienen menor toxicidad, como ven, esto es para que ustedes tengan una idea por qué se utilizan y cuál es el tiempo de vida. Nada más tengan en cuenta que todos los anestésicos derivados de las amidas pues se metabolizan en el hígado. Otro procedimiento que se utiliza en los quirófanos y en áreas de urgencias que es una manera de anestesia es la sedación, una sedación consciente para procedimientos quirúrgicos, aquí ya no hay bloqueo, ya no hay administración local de algún anestésico, sino que por vía intravenosa se utilizan medicamentos que ayudan a relajar y hacia un sedante, bloquean el dolor durante un procedimiento médico o dental. El efecto del medicamento desaparece de manera muy rápida y de manera que se utiliza la sedación para procedimientos cortos y sencillos. Por ejemplo, pacientes que van a ser sometidos a un legrado diagnóstico en las áreas ginecológicas, bueno, se les da una sedación, procedimientos muy cortos en donde requerimos a veces combinar la anestesia local con la sedación, pues bueno, son procedimientos que habitualmente tardan menos que una hora en realizarlos, no así para las heridas de la piel que requieren una sutura, ahí sí utilizamos solo anestésico local. Procedimientos cortos y sencillos que se van a realizar en el quirófano como son una curación más o menos prolongada de más de una hora en donde tendríamos que estar administrando cada 10 minutos anestésico local, pues a veces preferimos una sedación. Entonces, esto, ¿de qué va a depender? el procedimiento que se vaya a realizar, nada más tengan en cuenta que la sedación se utiliza para procedimientos cortos y sencillos, no para una cirugía mayor. ¿En qué consiste en la administración por vía intravenosa de un medicamento sedante que generalmente se diluye para permitir una introducción muy lenta y sin molestias a través de una función intravenosa? Por ejemplo, en esta imagen se muestra un sedante como el Propofol. Muchos de estos medicamentos son inductores de una anestesia general. ¿Cuál es la diferencia entre una anestesia de la sedación? Bueno, la sedación es la administración de fármacos que favorecen la relajación, pero también pueden ser parte de una anestesia. Los procedimientos anestésicos pueden ser regionales o generales. Cuando hablamos de un procedimiento anestésico general, en la administración a través de una vía endotraqueal de gases anestésicos como el ETRAN, el FLORANE, cuando los pacientes están intubados y reciben la administración de gas anestésico y ahí los sedantes son los inductores de la anestesia. La sedación y la anestesia en general intravenosa de portaduración, ¿qué fármacos se utilizan? El midazolam, el etomidato, el fentanil. Se distinguen cuatro niveles de sedación de menor a mayor profundidad, una sedación mínima superficial, profunda y anestesia. Y estos son los fármacos que habitualmente se utilizan. el fentanil, la ketamina, el midazolam y el etomidato dentro de los medicamentos. Estos los van a ver utilizar única y exclusivamente en quirófanos de corta estancia o en áreas de quirófano dentro de un hospital. Un sedante es lo que hace es una sustancia química que esta es la particularidad que tiene, deprime el sistema nervioso central, provoca efectos potenciadores entre calma, relajación, reduce la ansiedad, reduce la frecuencia respiratoria. Los pacientes pueden hablar, pueden hablar de manera no congruente, con euforia, disminuye su juicio crítico, hay retraso en sus reflejos y un sedante suele denominarse tranquilizante como los antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Y la cantidad de contraindicaciones y defectos supresores obliga a extremar la ayuda terapéutica. Todos estos medicamentos se prescriben mediante un formato especial con un registro especial, no lo puede prescribir cualquier médico aún con su cédula profesional. ¿Por qué? Porque a altas dosis o en condiciones de abuso estos fármacos pueden producir inconsciencia y finalmente la muerte. Por esto es que se les denomina estos medicamentos controlados. Los anestesiólogos disponen de un formato especial para llenar esto y son medicamentos controlados que requieren una farmacovigilancia mucho, muy importante. Entonces, en manos de ustedes únicamente tienen a disposición aquellos anestésicos que actúan de manera local ante los procedimientos menores como son curaciones, heridas y suturas a nivel de las áreas de urgencias. En la actualidad de la sedación se ha vuelto un procedimiento muy popular. ¿Por qué? Porque hay nuevas técnicas y la aparición de medicamentos que tienen acción más corta y menos efectos secundarios para aquellos procedimientos en donde ya sean procedimientos endoscópicos, por ejemplo, pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento endoscópico de la vía gastrointestinal, bueno, para poder realizar el procedimiento sin que el paciente tenga molestias y que tenga cierto grado de analgesia, se le coloca una sedación porque es un procedimiento de corta duración y al término de este el paciente tiene mucho menos efectos secundarios con los medicamentos que hay actualmente y el paciente una vez terminado el procedimiento se puede ir a su casa una vez recuperado totalmente del procedimiento. ¿Alguna preguntas aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de todos los procedimientos. un momento. Entonces, revisamos varios de los aspectos relacionados con la clase anterior. En primer lugar, revisamos las técnicas de bloqueo interescalénico. los procedimientos anestésicos que se realizan en el quirófano pueden ser regionales, generales y dentro de los regionales revisamos el bloqueo interescalénico como un procedimiento para realizar alguna cirugía desde el punto de vista de lo que es la cintura escapular y el hombro a través del bloqueo del plexo brachial mediante una técnica especial. Inclusive, los anestesiólogos utilizan ultrasonido. Esto es como conocimiento general. Es muy importante tomar en cuenta la anatomía de los triángulos del cuello para poder determinar el sitio donde vamos a realizar esto. Antes de concluir, el objetivo de una sedación como última parte es producir un estado donde el paciente se encuentra relajado, tranquilo, en contacto. Si nosotros le hablamos, nos pregunta, le hacemos una pregunta al paciente, responde, cualquiera que sea este es un anestesiólogo o el cirujano. En la sedación reducimos la ansiedad del paciente, disminuimos el dolor, aumentamos la tolerancia en un procedimiento de larga duración, evitamos riesgos asociados con la anestesia general, evitamos la amnesia de un procedimiento o cirugía, la recuperación es mucho más rápida, el paciente ingresa mucho más rápido, en comparación con la anestesia general y obtenemos menores complicaciones posoperatorias. Entonces, la sedación es un procedimiento muy común, tan común como los procedimientos de anestesia local. para resumir, revisamos bloqueo interescalénico como procedimiento anestésico regional para realizar procedimientos que abarcan la cintura escapular a través del bloqueo interescalénico del plexo, del abordaje interescalénico del plexo brachial para poder realizar un procedimiento quirúrgico que llegue hasta el nivel del codo en toda esa zona sombreada que vimos que produce la anestesia de esa zona de la extremidad superior. Es un procedimiento común y que actualmente para disminuir los riesgos de sufrir un incidente como es el producir una lesión de los vasos subclavios o bien hacer una función incidental de la pleura, los anestesiólogos disponen de un ultrasonido para hacer una técnica dirigida del bloqueo interescalénico. El segundo bloqueo con relación a las raíces nerviosas del plexo lumbar es el bloqueo epidural que por lo general se utiliza en procedimientos que incluyen la extremidad inferior o parte del abdomen como tal. Procedimientos quirúrgicos que nos permiten mantener despierto al paciente pero que podemos hacer quirúrgicos sin ocasionarle dolor. ¿En cuánto tiempo se recuperan estos pacientes después del bloqueo aproximadamente dos horas después de terminado el procedimiento el bloqueo desaparece y el paciente ya puede movilizar las extremidades y a esas extremidades es el tiempo promedio. ¿Cuáles son las sustancias que se utilizan desde el punto de vista de la administración de anestésicos para los diferentes bloqueos tanto para el interés calénico como para el bloqueo epidural la lidocaina al 1 o al 2% con o sin epinefrina la mepivacaína y la bupivacaína de los más utilizados. La dosis el tiempo la administración etcétera dependerá del procedimiento de la edad del peso y comorbilidades de cada paciente. Se prefiere siempre y cuando haya algún no haya ninguna contraindicación utilizar este tipo de procedimientos para disminuir los riesgos de una anestesia general por la administración de gases anestésicos por vía a través de una cánula endocratial. El procedimiento más común que entonces dentro del ámbito de corresponsabilidad y de competencia para ustedes pueden efectuar y tienen toda la autorización para hacerlo cuando sean estudiantes de quinto año como parte del internado en el área de urgencias o en un área de hospital el realizar procedimientos de anestesia local si heridas superficiales exploración de una herida para como cuando vimos el manejo y cuidado de las heridas realizar la curación de una herida que en un momento dado le pueda producir dolor al paciente la infiltración a través de anestésicos locales como la lidocaina al 1 o al 2% con o sin epinefrina dependiendo del sitio donde vayan ustedes a realizar la sutura curación o explorar el área evitar vasoconstrictores del cuerpo en particular las extremidades a nivel de la punta al nivel de los dedos de la mano y de los pies y otras zonas distales del cuerpo en donde debemos evitar una vasoconstricción para disminuir la posibilidad de necrosis y por último de los procedimientos en la anestesia como parte la anestesia general está la sedación que es un procedimiento para realizar alguna cirugía de corta duración el paciente está sedado pero el paciente se recupera de manera muy rápida el paciente no tiene ningún efecto secundario debido a la administración de nuevos medicamentos y el paciente tiene menores complicaciones posoperatorias que lo que pudiera ocurrir con una anestesia general en los hospitales de segundo nivel o de tercer nivel la sedación se utiliza ya sea para procedimientos diagnósticos como son la endoscopía ya sea endoscopía intestinal urológica ginecológica para determinar para hacer algún procedimiento invasivo como son estudios radiológicos que requieren la sedación por ejemplo pacientes que sufren de mucha ansiedad en el momento de realizar una resonancia magnética prefieren entrar sedados para disminuir las posibilidades de sufrir algún incidente durante el estudio de la resonancia magnética esto es lo que se llama sedación aquellos procedimientos diagnósticos como la resonancia en donde a través de una cámara el paciente queda cerrado empieza a sufrir de ansiedad pues muchas veces se prefiere sedar al paciente para hacer esto la sedación es para procedimientos quirúrgicos diagnósticos endoscópicos procedimientos de corta duración y en las áreas de ginecobstetricia se utiliza sobre todo para realizar procedimientos como son legrados diagnósticos o bien legrados terapéuticos en el caso de que haya un aborto incompleto alguna pregunta hasta acá no una pregunta quedó claro cuáles son las capacidades de ustedes repasar nada más las no tienen por qué saberse las dosis porque eso lo van a aprender en farmacología pero si tienen que aprender de dónde derivan la alidocaína que son amidas desde el punto de vista bioquímico y que estos anestésicos se metabolizan en el hígado vamos a ver la segunda parte perdón está abriendo otra presentación ahorita ahorita compartimos permítame un segundito esta segunda parte que vamos a ver se refiere ya vamos a entrar de lleno a las fracturas vamos a ver las lesiones más comunes de la mano que incluyen las fracturas luxación de Bennett fractura de metacarpianos falanges etcétera y algunos métodos de inmovilización permítanme un momentito por favor de enmovilización la 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 la